El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que gracias al diálogo y la negociación, México buscará actualizar el Tratado de Libre Comercio Trinacional. A partir de acuerdos y resultados concretos, sabremos mantenernos no solo como aliados, sino como buenos vecinos. Estoy seguro de que esta modernización beneficiará a nuestro país y a toda la región de América del Norte. Al entregar la presea a Lázaro Cárdenas 2017 en el Día del Politécnico, el mandatario afirmó que el país está listo para sobresalir y beneficiarse de la globalización. Por esta razón, recibimos de manera positiva la notificación que ayer realizó el gobierno de los Estados Unidos, en la que expresa su intención de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, señaló que no hay fuerza más grande que transforme al país que la educación. Es por ello, dijo, que en su administración se ha dado un fuerte impulso a la educación media superior y superior. Hoy la cobertura a nivel bachillerato o preparatoria es del 82% para nuestros jóvenes. ¿Qué cambio ha habido en este número o en dónde nos ubicamos? Pues estamos en el 64%, es decir, ha crecido la matrícula en 16%. Ese es el avance y esa es la apertura que hemos dado a nivel bachillerato y preparatorio. Otro importante es en el nivel universitario, donde en tan sólo cuatro años también hemos logrado pasar del 32% de cobertura a 37%, cinco puntos porcentuales más. Esto es, hoy hay 600 mil jóvenes más que pueden estudiar la universidad. Durante la ceremonia fueron reconocidos estudiantes, profesores, investigadores y ex directores de este instituto, a quienes se les reconoció su esfuerzo y trayectoria de excelencia. Jóvenes politécnicos, tengan por seguro que el Instituto Politécnico Nacional seguirá contando con todo el apoyo del gobierno de la República para llevar a cabo su valiosa misión científica y tecnológica en favor de México. ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!